¡Ay, qué lindo! El fin de semana hoy, ¿eh? Bueno, Libra, vamos a terminar los otros seis, ¿eh? Vamos para los Librianos. Muchos conocidos y muchos amigos van a estar muy contentos, Libra. Una para Libra, una para Libra ya. A ver, ¿cuál salió para Libra? Libra, la inteligencia, ¿eh? Semana ideal para empezar a moverse, a ver qué puedo hacer. Muy bien. Estudiar todo lo demás. Scorpio, para Scorpio. Venus le da brillo en su profesión. Y si lo atacan, no conteste. No conteste. Scorpio, si lo atacan, no conteste. A ver, ¿qué salió? Sale una pareja, también. Una pareja, mucha unión para Scorpio. Una semana de amor. ¡Ay, qué lindo! Vamos con Sagitario, Venus en lío. Dice, no están solos, se sentirán muy acompañados. Este Venus está dejando mucho amor a la gente, ¿eh? Vamos a ver qué cartita salió. Bien. Sale una carta, donde bueno, que se sienten un poco solos. Esa carta es de sólida. Pero como dije, que no van a estar solos, adelante. Capricornio, dale. Estamos con Capricornio, situaciones difíciles para Capricornio. No discuta, ¿eh? Si se entera de algo, aclare de otra manera, ¿verdad? A ver, carta para Capricornio. Ojo, porque Capricornio viene flojito esta semana. O sea, esta es la parte laboral. Trate de no buscarle cosas a lo que no existe, ¿eh? Capricornio, esta semana, cierre la boca. Muy bien, Acuario. Acuario. Venus y Mercurio. Mercurio, planeta de la mente. Está en exposición, pero también le sirve, ¿eh? Le sirve para hacerse cargo de todo lo que está haciendo. Ahí hay un viaje relámpago. ¡Qué bueno! ¡Qué flaquito! Ahí está. ¡Qué bárbaro! Para Acuario, mucha lectura esta semana. Y vamos para Pisis. Pisis, dale, el último. El último. No se quede atado al pasado. Conozco una persona de Pisis que habla mucho del pasado. ¿Ah? ¿Eh? ¿Quién? Es que una presidenta que tuvimos, espera Pisis. ¡Ah! ¡Epa! Ahora tira palos. No, no hay que... La catarsis de Lulia. Hace bajada política. No, dice Pisis. No solamente ella es Pisis. Dale, dale, dale. A ver qué sale ahí. Amor, bueno. La carta del amor. Ojo que puede haber engaños para Pisis. Si se va una para sacarla, no nos quedemos con eso. No nos quedemos con eso. No nos quedemos con eso. Y bueno, viene muy bueno en lo laboral y en el amor flojo. Vienen siempre aquí una... Besis para todos. Bueno, gracias. El desafío. El desafío, ustedes lo encontraron. Estaba por ahí. Ahí está. Ahí está, mirá. Estaba bien en el medio. Sí, está bien en el medio. ¿Estaba en el medio? En el medio a la derecha. No lo veo ahora. Bueno, ahí lo encontró a alguien. Ahí lo encontró y lo sacó la captura. ¿Quién es alguien? Isabel Angelio. Ah, ahí está en el medio, en el medio a la derecha. ¿Por qué no llego a ver? Estoy grande. Está bien. ¿Cómo vos? Chao, nos vemos mañana. Chao, hasta mañana, buen lunes.